Hola a todos, el día de hoy los vamos a llevar al supermercado más grande de Malmo, Ika Maxi, así que comenzamos. Y aquí vamos pasando por el club de golf y al fondo está la playa, que la primera vez que fuimos a la playa Cristian y yo no nos dimos cuenta que fuimos a parar a la parte nudista. Hasta que Luna decidió que tenía ganas de ir a saludar a un señor que andaba como Dios, lo trajo al mundo. Y a la izquierda pronto se podrá ver el Turning Thorsen, que es el edificio más alto de Malmo. Y me parece que el más alto de Suecia también, se los dejo ahí en los comentarios. Aquí a veces hay también eventos con caballos, los fines de semana sobre todo. De hecho Ika Maxi está muy cerca del Turning Thorsen. Hay varios Ika Maxis, estaba viendo las noticias que ayer hubo un asesinato, ayer o antier, en un Ika Maxi, espero que no sea este. Y aquí está el estacionamiento más cercano a la playa. La playa no nudista. Y aquí está Ika Maxi, detrás está el Turning Thorsen, les digo, está así a unos pasitos. Creo que algún otro día los voy a traer. Voy a ver si hay alguna manera de subir. Ok, vean cuántas latas. Ok, vamos primero a empezar a hacer por el reciclaje de las botellas. A Cristian le encanta esta máquina. Porque simplemente toma todo. Y lo avienta. Y ya cuando vacía todas las botellas, la máquina calcula cuánto es lo que nos regresan del importe. Le llaman el pantal. Esta es la tradicional, de una por una. Hemos profesionado llevar las botellas como se pueden dar cuenta. O se nos olvidan, más que nada, en la casa. Entonces a ver cuánto nos regresan hoy. Aquellas que no puede leer, las matan ya abajo. Y acá pueden aventar electrónicos o las bolsas de papel en las que traíamos las botellas. Paterías. Y focos. Ok, la que no se había podido es porque era de Dinamarca. Yo creo que de Copenhague. Y esta, esta se tiene que poder y ya. Y pueden que les den un ticket para que lo canjean en la tienda. O lo pueden donar a los niños con cáncer. Ya casi estaba por aquí. Estamos esperando a que nos den boleto. Ok, 226 coronas. Este vale por un año. Y luego también se me olvida canjearlos a la salida. Entonces espero que hoy no se me olvide. Y empezamos el tour por Ica Maxime. Flores 139. Colores de verano. Y ahora los limones. Nada más para que se den una idea. No encontramos la bolsa para los limones. Ok, esta cosa que en inglés me sacó de onda la primera vez que lo aprendí. Es que en inglés a este le llaman lima. Y a esto le llaman limón. Y en México le llamamos el opuesto. Este es el limón. Y esta es la lima. Y bueno. Aquí dice que está a casi 50% de descuento. 5 limones por 15 coronas. O sea, 1.5 euros. O 30 pesos mexicanos. Por 5 limones. La verdad no sé a cuánto está el limón ahorita en México. Lo último que escuché fue que estaba muy caro. Aquí está la sección de la perdición. Dulces. Que si no han visto mi video sobre los Rats Godis, se los dejo en la descripción. Es como el Walmart sueco Ica. O sea, hay pañales. Tienen ropa. Chanclas. Allá tienen hasta parrillas. Y cosas electrónicas por allá. Juguetes. Libros. Ropa. Que una vez íbamos así de verano rápido. No tenía nada que ponerme. Y me paré en Uppsala a comprar en única varias cosas. No tenía shorts ni playeras así ligeras para el calor. Y desde entonces, Cristian bromea que llama por Ica Maxi. Nada más por una vez. Chanclas. Y 150 coronas por las chanclotas. Zapatos. De todo. O sea, de todo. Es como el Walmart. La calidad de la ropa, la verdad no sé. Esa vez solo fueron playeras y shorts así. Nada. Del otro mundo. Para andar. En el calocín. Este fin de semana se celebra Midsommar. Que es la celebración más importante del año en Suecia. Y en muchos lugares. Sobre todo en provincia. Ponen un poste así altísimo. Y lo decoran con flores y con hojas verdes. Entonces, la tradición es que la gente baila alrededor de él. Y si ponen atención. Es el palo y tiene ahí los dos círculos. Me parece que tiene algo que ver con la fecundidad. O sea, en teoría es un pene. Pero lo tengo que investigar antes de contarles mentirotas. Entonces, aquí tienen ya las cositas para el Midsommar. Para celebrar. Y el plan era ir a la región más tradicional. Donde se celebra Midsommar cada año. Es Dalarna. Está al centro más o menos del país. Pero la verdad es que este año no nos dio ni tiempo. Aparte de que tenemos otras cosas planeadas que se empalmaron. Entonces. Tal vez el próximo año se los lleve. ¿Y en qué encuentran de todo? Mira, aquí están las cacerolas. Las Tefal. $249. O sea, para los precios mexicanos. Multipliquenlo por dos. O sea, $500 pesos. Esta cacerola. Los euros, divídanlos entre 10. 25 euros. Top Pairs. De todo, de todo. Me hace falta uno de esos para pay. No he horneado ya en un buen rato. A ver si después. Estos cortadores para queso. Son tradicionales suecos. Me parece que es invención sueca. O sea, literalmente eso significa. Acortador de queso. Cuesta $34. Y muy creativo. Muy ingeniosa. Yo ya no puedo vivir sin uno de estos. Esta es la versión de plástico. Los de plástico no me gustan. Estos son los mejores. Aunque a veces lo voy a perder en el filo y demás. Creo que después voy a hacer como un video de utensilios o cosas únicas. Suecas. La sección de panadería. Pero como ya vengo tarde el día de hoy. Ya son las 9 de la noche prácticamente. Ya casi no hay nada. La panadería aquí es muy buena. Ahora no ven nada. Pero venir aquí en la mañana y comprar pan fresco es lo mejor. Muy buena calidad. Muy rico. No había visto este refrigerador. Como tienen ahí también. Algunos postres. Pero ahora mismo tengo que encontrar a mi querido esposo. Que se fue como el flash. Pensando que ya le van a cerrar y todo. Se estresa. Y yo como buena mexicana bien optimista con el tiempo. Los precios. 12 coronas por lado. Cada uno más o menos. 13 coronas. O sea. 26 pesos. O 1 euro. Por cada uno. Hoy vean los pasteles. Y ya listos para celebrar. Summer low. Significa vacaciones de verano. Es que me atrevo a decir que la mayoría de los suecos. Toma vacaciones en verano. Por ley. Tienen derecho a tomar hasta 4 semanas. De vacaciones. Continuas. En el verano. Entonces eso es lo que hacen. Sobre todo si tienen niños. Pero vean los pasteles. Y las. Y estos. Pies. Que rico se ve. Bueno. Aquí está la fruta. 23 coronas por kilo. 46 pesos por kilo de plátano. Nada más así. Rapidín. Para mostrarles. Qué es lo que hay. Las manzanas. Depende de la marca. Pero por ejemplo. Esta es de las 20 coronas. O sea. Dos euros. O 40 pesos el kilo. Y esta más cara. Ya 31. O sea. 62 pesos. O 3 euros el kilo. Así. Más o menos. Ahorita todo está muy escogido. Yo creo que. Ha venido mucha gente a comprar. Porque mañana es día libre. Muchos se van a celebrar a cabañas. En provincia. O. Preparan cena con la familia. Entonces yo creo que ya todo está muy escogido. Páprica. Pimiento morrón que hay adobos en México. 35 coronas. O sea. 70 pesos. O 3 euros. Por 3. No. Por 2. ¿Cuál 3? 2. Piezas. Y ya encontré a Cristian. ¿Qué has comprado? Cilantro. Limón. Cebolla. Y ajo. Ah. Y ven la mala influencia que soy para él. En lugar de hacer comida tradicional sueca para mañana. Tenemos un invitado. Amigo de él. Sueco también. Y está tratando de encontrar todos los ingredientes para hacer birria. Cristian sí se lo arrepó para hacer la birria. Mira nada más. Aquí está la carnita. Aquí está el consomé. Aquí está haciendo las quesas birrias. Allá tiene el quesote. El quesito. Mira nada más. Acá está el chef estrella. Y ya aquí ya van listas. Mira ya lleva varias. El tomate. 38. Coronas. Ah. Las papas. Eso sí es de las cosas más baratas que se pueden encontrar aquí. Creo. En mi opinión. Este. 8.90 el kilo. O sea. Menos de un euro. Ah no. Es 8.90 por pata. Cuál kilo. Pero no. Pero no es tan grandota. Entonces tal vez. Por eso. Estas son 13 coronas por kilo. La. Especia fresca. Como el perejil. El cilantro. Que otras cosas. Romero y demás. Yo he tratado de mantener estos vivos en casa. Y nunca lo he conseguido. No sé si algo estoy haciendo mal. O solamente son así perecederos. Entonces que lo sacan del invernadero. Aquí está el jengibre. 82 coronas. 8 euros. 160 por kilo. La lima. A 9 coronas. Cada una. 8. 80 centavos de euro. 20 pesos. Casi. 1. 1 lima. Pepino. 13 coronas. 26 pesos. Al alrededor de 1. Estoy redondeando mucho. Porque sé que la relación de corona en euro variado. En el último año. Antes era más o menos 10. Y creo que ahora ya. Le apego a los 11. A las 11 coronas por euro. Pero así. Más o menos. Saludos a Corea. Aquí es muy popular comprar las ensaladas así. O sea ya mezclada o supuestamente viene prenavada. Empaquetada. Ya lista para servirse. 16 coronas. O sea 1 euro 50 o 30 pesos la bolsita de ensalada. Aquí viene mezcla de todo. Esta trae zanahoria, lechuga, repollo parece. O también espinaca, arugula y esa la verdad no sé que sea. Ah. Col verde dice. Nunca la he visto. O mezcladas. Champiñones. Que no sé por qué tan difícil de cerrar la bendita puerta. La dejan a dieta. O sea 100 coronas casi el kilo. O sea 10 euros. 200 pesotes por kilo. Estos son súper populares. El cantarell. Aquí 200 coronas por kilo. Estos son los que pueden encontrar silvestres. Así en los bosques. Muchos suecos tienen sus lugares secretos donde van a recoger champiñones cada año. Cantarell es el más común. Aquí están las lechugas. 39 coronas o 40 dólares adondeándolo para ser más fácil. 4 euros una lechuga. 80 pesos. Una lechuguita. Esta que no sé si es la que le llama lechuga romana me parece. Si no me equivoco. 21 coronas. 42 pesos o 2 euros. Espárragos. 25. 50 pesos o 2 euros. Y aquí me imagino que era donde Cristian andaba antes. No sé si encontró lo que buscaba. Los chiles. Vean nada más los precios del chile. Yo la primera vez que vi los precios del chile casi casi me da un infarto. El más barato es de los 18. Desde las 18 coronas que no está aquí ya. Y el más caro es de los chiles secos. Y no se ven tan secos comparados con los que tenemos en México. Pimiento de padrón. Nunca había. Muchos de estos no los conocía. El habanero por supuesto que sí. El jalapeño. Aquí está. Pero aquí vienen de España. España. El piripiri. Este viene de Uganda. Holanda. De Holanda vienen los habaneros. Qué raro. Melón. 31 coronas. El rabar. Esto nunca lo había probado antes de venir aquí. No sé qué es en español. Pero lo usan mucho para hacer pies. O bebidas con fresa. En pies me ha gustado. No lo he probado así. Fresco. Las sandías. Que aquí están bien chiquitas y redonditas. Así transgénitas. Pienso yo. O no sé. 20 coronas. De España. 2 euros. 40 pesos. Un melón sí. Ah no. Por kilo. No sé cuánto pesa uno. Y este melón. Chiquitito. Chiquitito. También de España. Mucha verdura y fruta viene de España. Estas ensaladas. De piccadeli. Eran muy populares hasta antes de la pandemia. Yo creo que ya después de ahí se vino para abajo. El negocio. Ahorita 13.90 coronas por 100 gramos. O sea uno ya. Lo que. Te pones lo que quieras. Y ya después lo pesas y te cobran. En base a eso. Tienen este pollo. Camarones a veces. Diferentes tipos de proteínas o alternativas veganas. Pasta. Huevos cocidos. Y ensalada. Que no la veo. Aquí venden ya como cosas cocinadas nada más para recalentar. Ensalada de papas. Es muy popular aquí en Suecia. Nunca he comprado. Me dan ganas. Siempre me dan ganas. Pero ya después. Voy corriendo. Y nunca alcanza. Chorizo. 42 coronas. 80 pesos. 4 euros. Por esos 3 chorizos. Que no creo que sea igual al de México. Ahí es diferente. Una vez cometí el error de comprar uno y. Ya cuando lo estaba comiendo dije. Esto no es lo que he esperado. 32 coronas. Por el tocino. Jamón empaquetado. 24 coronas. El paquetito de 200 gramos. 40 pesos. O 2 euros. Y he perdido a Cristian. Pero bueno aquí está. Salchicha pili pili. Imagina. A italiana. 45.50. 4 euros. O 90 pesos. Mexicano. Aquí el pedacito. 200 gramos. De este. Pedazo de. De res. No sé. Es. Drink meat. Es como de la costilla del lomo. Por decirse de res. 115 coronas. 230. 11 euros. Por 200 gramos. Cada uno de esos paquetines. Este es el auxfilé. Que me parece que es la carne más cara que uno encuentra aquí. Le voy a apuntar a Cristian. Pero sí. 620 coronas. Este paquete. A por kilo. O sea. 1200 pesos. Por ese corte. O 60 euros. Y aquí está. El puerco. 125. 250 pesos. 2 euros. Por. Kilo. Por ahí comenten de qué país nos ven y qué tan caro barato están los precios en comparación a su país. Quesos. De quesos son muy grande. Estoy. Sigo aprendiendo. Aquí están los quesos a pestocillos franceses. 32 coronas por paquetito. O 60 pesos. O 60 pesos. El brie. Aquí. 31. 3 euros. O 60 pesitos. Queso cheddar. Casi 60 coronas. 6 euros. 120. Si me hace más fácil decírselos ahora que estarles comiendo ahí en el video. A ver. Me dicen. ¿Qué prefiere? El queso americano amarillo. A Cristian no le gusta porque dice que parece plástico. 26 coronas. 52 pesos. 2 euros. Con 50. Más o menos. Arla. Esta es la marca de lactos. De la que les había platicado en mi video de... El Co-Slep. Del de las vaquitas. También les dejo el link en la descripción. Por si no lo han visto. Y este es mi queso favorito. Cuesta 113 coronas en kilo. O sea. 220 pesos. Alrededor de 10 euros. Más o menos. Y llegamos al parmejano rellano. 81. 67. Claro. Depende mucho de la marca. 8 euros. 160 pesos. Y claro. Siempre tienen así ofertas. Y cuando... Si se van a venir a vivir aquí. Si les recomiendo sacar... Hacerse miembro de ICA. Para que... Para que... Para que les den descuentos. O a veces también les dan puntos. Al momento de que están pagando ya. Les dicen. Tienes tantos puntos acumulados. O sea. Como 15, 20 coronas. 1 euro. 2 euros. No es tanto pero... O sea. De esa nada. Estas son las salsas suecas que me encantaban. Miren. Aquí le pegaron unos ojitos. Hasta que... Encontramos las salsas mexicanas. En otro ICA. Más chiquito. Hasta que me vine a vivir a Suecia. Y uno estaba acostumbrada a ver... Tantas cosas. En seco. Como por ejemplo. Hay polvo de cebolla. Que esto es lo que Cristian utiliza más. Polvo de cebolla. O polvo de ajo. También por ahí no lo veo. Entonces eso fue algo curioso para mí. Normalmente siempre es fresco. En México. Aquí está el polvo de ajo. 30 coronas. Por paquetito. 3 euros. 60 pesos. Por ese paquetito. De ajo. Y este 26. Coronas. 50. Hay desde canela. También. Esto es... No es moscavada. No recuerdo cómo se le llama en español. Pero creo que es la vainilla. 44 coronas. Casi 90 pesos. 4 euros. Vainilla auténtica. ¿De dónde viene? Tengo curiosidad. Porque sé que hay mucha vainilla en México. Ah, miren. Viene... La vainilla viene de Uganda. Muy curioso porque la nieve de vainilla aquí. El helado de vainilla aquí sí tiene vainilla natural. O sea, ven los puntitos negros. En cambio en México es más artificial. Y le ponen mucho colorante. O sea, se ve amarillo, amarillo. Lo curioso es que nosotros en México sí tenemos mucha vainilla y ellos no. Aceite. 46 coronas. 47. Aceite de oliva. Tengo curiosidad. Aquí aceite de oliva. 160 coronas. 300 pesos. 15 euros. Y hay de varios precios. Este extravergel. Y apagándole casi a las 200. O sea, a los suecos les encanta comer tacos los viernes. Y aquí dice taco. O sea, literalmente pasillo número 8. Taco y comida de todo el mundo. Y aquí mezclado con coreanos, con comida hindú. Y de otros países asiáticos. Entonces, por aquí está la sección de la blasfemia. Yo le llamo de la blasfemia porque hasta hace un año más o menos que de verdad empecé a ver productos auténticos mexicanos. Antes solo era esta marca. Santa María. Que es más Tex-Mex. No sé de dónde es Santa María, de hecho. Tengo que investigar. Pero muy popular. O sea, a los suecos les encanta esta salsa. Estaba lista salsa para los tacos. Y vean, o sea, es como el taco de Taco Bell. O sea, lo usan con la tortilla esa dura. Muy raro. Está horrible. Pero les digo, ya desde hace un año empecé a ver más productos mexicanos. Vean este. Salsa de chipotle. Hecha en México. Que para los que ven en México, ya cambiaron el logo de lo hecho en México. Siempre era una guirinca. Y ahora ya veo esto. Me saqué de onda. Extraño el águila. Entonces están estos. Oh, miren. Los nopalitos. Yo compré. Todavía me queda uno en casa. El otro día los hice. Los día los comí. Súper rico. Para los que no son de México. Es un tipo de cactus. Que a nosotros nos encanta comerlo. Con todo. Con frijoles. Con chile. Con huevo. Con carne. Con lo que sea. Por si no les había mostrado los precios de la salsa. 35 coronas. 70 pesos por este. O. 3 euros. Este también. 3 euros más o menos. Y esta cosa que es salsa de pico de gallo. Supuestamente. Saben. Lo que nunca he encontrado aquí. Son los. Tomatillos verdes. Ni el chile serrano. Y los extraño mucho. Y las tortillas. Es tortilla de harina. No es realmente tortilla de maíz. No me gustan para nada. Pero. Cristian ya. O sea. Él ya me gana. Ya está más. Atento a encontrar. Cosas mexicanas. Auténticas. Que nada. Encontró. Estas tortillas. Que miren. Están hasta abajo. Ahí. Bien poquitas. Pero son las buenas. Dice. Comida real. De maíz azul. O morado. Y de maíz amarillo. Igual dice aquí que. Hecho en México. En. Mérida. Están hechas en Mérida. Saludos a Mérida. A 28. El paquetito. Viene sellado al vacío. 8. Con 8 tortillas. 60 pesos. 8 tortillas. También los totopos. Los tortillas. Muy populares. Pero no saben. O sea. No saben. Como a los de casa. Nada que ver. Juego de naranja. Que ahora tienen. No nos falta. A 40. Coronas. Esta botella. De litro y medio. 4 euros. 80. Pesos. Mexicanos. De varios sabores. Esta marca. Es sueca. Muy popular. Y no sé. Pero el mejor. Mejor. A mi gusto. Es esta marca. Que se llama. Bremholtz. Bremholtz. Que es sueca. Sí. Ahí está. El de naranja. 33 coronas. Por la botellita. Supongo que es un litro. No. No es un litro. Este es el mejor. Bremholtz. Y tiene 850 mililitros. Directamente. De nuestras. ¿Cómo se llama? Presadora. No sé cómo se dice. Pero me entiende. O sea. Es. Fresco. Recién exprimidoras. Perdón. Recién exprimido. Y esta marca. Tropicana. Pero no. Creo que esta sea sueca. También este. Se llama. Bumoran. Pero. Mi favorito. Definitivamente. Es. Bremholtz. Mantequilla. Con. Normal. Sal normal. O extra salada. Hay de diferentes marcas. Esta es. La mejorcita. Pero creo que sí. Es un poco más caro. 66. 90. El paquete grande. 33. 50. El pequeño. Y esta para hornear. Que estoy considerando. Si voy a hornear algo mañana. O no. Creo que. Mi intención es hacer videos. Ah miren. Aquí está la. Levadura. Para hornear. 3.50. Coronas. 30 centavos de oro. O 7 pesos. 50 gramos de levadura. Aquí están todas las alternativas. A la leche. Leche de coco. Leche de almendras. Etcétera. Etcétera. 25. 50 el litro. 26. 50 el litro. Esta marca de bebidas de arena. Es sueca. También. Está despegando mucho. En los últimos años. Y me parece que la oficina central. Está aquí en la región del sur. Coldly. El pasillo de los cereales. Y así rapidín. Porque me dice Cristian. Que cierran en 20 minutos. 35 coronas. El next week. Cereales. Más o menos. Es lo mismo que hay. Los de Kellogg's. Pues es parecido a lo que hay en México. Ahí están las sucaritas. Ah miren. Este nuevo de oro. No lo había visto. Y yo lo que ahora estoy buscando. Es la avena. Así. Avena simple. Sin nada. Que es lo que desayuno. 27 coronas. Con agua. Y un poquito de lucha. Este es lo que desayuno. Y aquí está. La miel. Esta es ecológica. Y es de la región. De Skone. 89 coronas. Por 500 gramos. Se había dicho en otro video. Comparan los precios por kilo. 178 por kilo. Comparada con esta. Que son 158 el kilo. Y este de arriba. Se lleva el premio. 197 el kilo. Y estas papas fritas. Están ricas. Hace mucho que no como. 18 coronas. El paquete. Por si andan por aquí. Y quieren probar algo sueco. Los suecos. Se las rifan también. Con las papas fritas. Tienen mucha variedad de sabores. Y todas están ricas. Excepto las que tienen dill. Que no sé cómo se dice. Dill en español. Ahí se los pongo. En el video. Me necesito llevar café. Los precios del café. Este es el café. Ya instantáneo. 78 coronas. O sea. Casi 160. Pesos mexicanos. 7. 8 euros. Aproximadamente. Vean como son los sacos de dragones. Con los dulces. Les digo. Aquí está la perrovisión. Los primeros kilos que Cristian y yo ganamos juntos. Fueron por comer dulces. Ya después les platicaré. Los demás. De dónde vienen. Ok. Este fue el resultado final. De la compra. Fueron como 2.500. Coronas. Más o menos. Y ya después descontaron las doscientas y tantos de las botellas. Pero también es porque Cristian ha comprado cosas que normalmente no compramos para la semana. Que son para hacer cena de mañana. Va a ser un platillo mexicano. Se llama birria. Esa birria. Para ser exacta. Aquí no se utilizan bolsa de plástico. Solo pastel. Y bueno. Nosotros ya traíamos un montón de bolsas y hasta aquí. Y bueno. Eso es todo por hoy. Si les gustó este video les agradecería mucho si me dan un like. Igualmente si se suscriben a mi canal para más contenido. Hasta la próxima.